Unas de las nuevas camisetas del fútbol argentino que más me han llamado la atención esta temporada son las de Rosario Central. Y es que aunque a priori se ven algo sencillas, creo que Umbro les ha sabido dar ese toque nostálgico retro que tanto gusta en el fútbol de hoy. La primera equipación podríamos decir que es algo clásica con su distribución de colores habitual, aunque añaden bastantes detalles en blanco, al igual que en la segunda equipación de color amarillo por completo. Y en esos detalles que nos gustan a los camiseteros pues están los dorsales. Fijaros qué numeración le ha preparado Umbro al canalla esta temporada. Yo las veo unas camisetas muy apañadas y tranquilamente les doy un 7. No te cortes y dime qué te parecen a ti.